Voy a presentarles en primer lugar a una mujer que fue mi simpatía, fue Miss La Laguna 1982 y también fue reina del carnaval del año 73, creo que fue. El caso es que ella dejó el mundo del carnaval y ahora se dedica al humor. Así que vamos a recibir, no con la mierda de aplauso que me dieron a mí antes, esto ya yo soy un profesional, lo puedo aguantar, pero ella necesita el calor de todos ustedes. Así que recibamos en el escenario de El César Manrique a... ¡Pili! ¡Soy yo! ¡Yes! ¡Come on! ¡Come on! ¡All right! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en este lugar yo merezco el día de la pavesa de Valdés, ¿vale? Que me guste a todos ustedes estar aquí por mí, ¿vale? Ustedes, yo quiero que el hombre está ahí y ustedes no quiero que César Manrique se quede abajo, ¿vale? ¡Qué buena! Como si estuviera por un concierto de Beyoncé, ¿vale? A ver, a ver, a alguien que yo me parezca más, ¿vale? ¡Venga! Pero por favor, al cuanto a su fuerza, venga. Señores y señores, con todos los mujeres, la maravillosa, la espectacular, la sensual y todo lo que termina en par, ¡Y SOY YO! ¡Vamos! 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 Quise hacer la bobería de la junta y casi me da un plato. Mi amo Pili soy hombre reconocida por películas como Liberada Pili, La vida de Pili y Salvar al soldado Pili. Súper famosa, no, en serio. Mi amo Pili soy hombre reconocida por películas como Liberada Pili, La vida de Pili y Salvar al soldado Pili, ¿vale? No te digo, esa no, que yo siempre he dicho, Dios mío, ¿cómo no me adelanté esa mujer y la escribí yo esa canción? Muslona, ¿será por falta carne criatura? Ella hizo su LP muslona, yo podría haber hecho mis grandes éxitos. Muslona, barrigona, tetas traseona. Sí, sí, tengo dos tetas detrás, no. De hecho, soy la única persona en el mundo que tengo las tetas detrás más grandes que las delante, ¿sabes? De hecho, estoy pensando en tatuar unos pezones aquí. Imagina, ¿no? Me abrazan por detrás y me las tocan por delante. Me abrazan por delante y me las tocan por detrás. No, ¿sabes lo que te digo? Que es verdad que... A ver, que me he desbaratado un poco, ¿vale? Pero es que el confinamiento, ¿eh? ¡Qué daño nos hizo el confinamiento! Se llamó cuarentena porque todos subimos una media cuarenta kilos. ¿Te crees tú que...? ¿Eh? Porque yo en el... Porque yo creo que no lo confine más. Porque yo solamente hacía limpiar y comer. Pero limpiar como nunca había limpiado en mi vida. O sea, yo había lanzado en el confinamiento cuando había en el armario. Saco las toallas, las sábanas, las doblaba. Por colores formas, los hollos. A la mañana se siente el mismo armario. ¡La mierda! Integral sin ven. Y sacaron la camisa. Bueno, fue tanto que limpio... Yo dije que limpio, ahora levanto brazo de dedujo bajo, ¿qué hago? ¿No? Fíjate que un día me toca la puerta y digo, ay, quien será, abro y era Don Limpio. Y dice Chapô, tira. Es una locura. y después hacer postres, maricón. Yo creo que todos nos vinimos arriba con el postre, ¿eh? Que si bizcochón, que si tarta a la abuela, que si arroz con leche. Lo que pasa es que, claro, se juntaba un día con otro y había días que desayunábamos como algo de que sí, yo no quería como todo empagado, y decimos, ah, por Dios, para allá, ¿no? Pero fue una cosa gloriosa. Ah, y después ver Netflix. Yo le di la vuelta a Netflix tres veces con la Playstation, ¿sabes? Empecé con las películas de la serie y cuando terminé, digo, y ahora, digo, las porno. Las porno. ¿Estás viendo las versiones que hay en las películas porno? Expediente Guarro, Pepa la Cerda, que es la versión porno de Pepa Pee, y una que me impactó, que es 365 días de Neiza, ¿cuál es? La del italiano ese que recueve por la América. Es un italiano mafioso, rico que da miedo, que secuestra a una chica y dice, tienes 365 días para enamorarte de mí, si no te dejaré libre al año, ¿no? Y la chica me va a falsar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Suéltame, es que va a venir mi novia a rescatarme, no me va a ir a tocar algo pobre. Pero ¿quién se cree eso, eh? Aquel hombre, esa cara, esa tableta, ese yate, esos empotramientos en el yate. ¿Nadie la vio? Que levanta la mano que la vio, ¡ay, esas tocadas de timbre! ¿Qué nivelito Cárdenas Cabrera? Pues eso, me volví loca. Claro, claro, yo me miré al espejo y dije, tienes que hacer algo con tu vida. Entonces me acordé que detrás de mi casa había un gimnasio de toda la vida y digo, ahí me apunto, yo fui, ¿te puedes creer que habían quitado el gimnasio y me habían puesto un casa a Ricardo? ¡Lo que no estaba una! Me fui para mi casa con las tres bolsas de Gominola cuando estaba comido y digo, supe, ¿en serio no te vas a apuntar el gimnasio? Entonces me acordé que había otro que se llama Sport and Finne, ¿esto es verdad? ¿Cosiste? Sport and Finne. ¿Quieres que te lo bajara? Diga con un inglés perfecto Sport and Finne. ¡Una, dos y tres! Sport and Finne. ¡Uy! Mira el César Manrique. ¿El César Manrique? Que bien así porque los canales tenemos un poquito de complejo y vergüenza de pronunciar bien el inglés y yo creo que te da categoría. Yo estoy con mi hijo en mi casa y digo, ¿quién es que te prepare un sándwich? Y él que lo tengo enseñado me dice, no mamá, mejor leche con cornflakes. No le da como un toque, bueno, yo fui a Meridian, me lo agarré con la mamá y le digo a la chica, mira, me dejaba un perfume. Me dice, ¿cuál? Y yo le digo, Carolina Herrera. Me regaló el bote. Toma, hija de puta, ¿no? ¿Pueden aplaudir? ¿Pueden aplaudir? Gracias, mamá. Gracias. Aplausos a Marte que inició el aplauso. Digo, ¿cuál sabe Sport and Finne? ¿No? Cuando salgo con la puerta para afuera digo, esperate que me metí por unas mallitas, ¿eh? Una camiseta de deporte, unos calcetines y qué mejor tienda que el 99, ¿verdad? Me fui para el 99. Le digo a la chica, mira, perdón, unas mallas. Y me dice la chica, ¡papi! Me sacó un pedazo de mayo que yo porque sabía que era una malla porque aquí parecía una sábana bajera, ¿sabes lo digo? Que las personas con las que están aquí en la sala, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo el pantalón de pijama en el tenedero y lo viro y digo, es tú cuando se me debe de poner todavía el pijama. Y después me lo pongo y me quedé requintado. Y es como, pero ¿qué suceso para normal este? Y que el primer, ¿sabes? Pues así me pasó con la malla, con la pedazo de malla me la puse, la chucha con marcada, fíjate tú si se me ha marcado la chucha que salí del 99 y me pisto el trambián. Digo, a la mierda, porque yo no tengo un complejo, de verdad se los digo. O sea, yo no pongo los días de la gordura, la gordura es mala para salud, pero ¿pa' qué vas a estar sufriendo por estar bordo, por tener un complejo? Mis amigas, no saben, me regalaron en Navidad del año pasado un pantalón de estos de cintura alta que te pones la mancita por dentro. Me llega mi amiga, ponte la que tú seguro que te queda bien, me la puse así en el resultado. Dice, ay, que bien te queda, le digo, sí, parezco de un ping pong una retención de líquido. Pero claro, yo no podía demostrar que tenía complejo ni nada, digo, venga, pa' el Primark. Me voy pa' el Primark y empiezo a comprar a la gente mirándome y digo, a la mierda, me da igual que, mire. Y cuando voy a salir por la puerta del Primark me dicen, segurita, espera tu momentito, ¿verdad que llevas la regionera? ¿verdad que llevas la regionera? Ah, eso sí les gusta, ¿no cabrones? Esto no es parte del monólogo. Pues así fue, con las mallas re quintadas, yo ya he la pezuña del camello, me meto para el Sports & Fitness porque va adentro, me pasó como la película Matrix. Bueno, para los que no saben inglés, madre, ¿vale? sí, sí, porque yo entré y lo he oído con cámara lenta. Y me enfrió. El gimnasio, las gotas de sudor. Los chicos haciendo pesa. Las chicas haciendo aeróbic. El monitor del gimnasio. Me acerco, le digo, mira, quiero hacer a Inovic. Me dice, seguro, se ve que no tienes mucho fondo físico. Está muy lindo el entrenador. Dice, coge el este, me dice, mira, tú estuve tranquilita, para arriba y para abajo. a ver, puedes hacer algo de fantasía también, ¿vale? Y eso, el primer día está bien. Digo, venga, vale. Empiezo a calentar las articulaciones. Ay, 45 minutos, estoy aquí. Ya cuando estaba valiente ya, empieza la música, me subo a este, me dio un tirón. Pero como nunca había dado mi vida, me empezó aquí, me bajó por la raja al pudo de la vuelta y volví a inicio. Es una cosa. Me bajé, fatigada del monitor, con una huella de azúcar, muchacha, me da, así, sí, no tendrás más níker, ¿no? Me dice el monitor, mira, con dolor, con dolor, tú no puedes venir aquí a hacer el bailobio, vete para tu casa, cuando te repongas, vuelve. Yo, claro. De eso hace cuatro años, ya. No, no, no sé, dices que con la salud uno no se mueva, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que yo me alerté porque en el confinamiento yo pedí una báscula a Amazon, porque yo pedí que estaba más gorda de lo normal, y me dice, es una báscula moderna que te habla por luces, parece una nave espacial. Entonces me llegó a casa mi hijo pequeño, de un niño de 11 años, y me dice, ay, mamá, déjame probarla. No, la puse en el suelo, se sube y te habla la báscula, ¿no? Te dice el peso, y dice, pesa 45 kilos. Dice mi hermano, ay, pili, déjame a mí. Se sube mi hermano, pesa 85 kilos. Digo, bueno, déjame a mí. Apártense. Me sube y dice, perdón, no leemos a este tío. Me va, le pongo una patada, pasa la polla uva, esto, el Amazon ahora rey de mí. Digo, ay, los tenis, porque todos saben, los tenis dan 15 kilos de peso, extra. Me quito los tenis, me subo súper despacito. Por favor, súmese de uno en uno. Ahí lo digo, gracias, mamá. Gracias, gracias. Yo voy a ser sincera, porque me siento tan cómodo, tan cómodo, perdón, tan cómodo, yo no sé qué sexo yo ya, tan cómodo con ustedes que quiero confesar realmente porque quiero bajar de peso. ¿Saben ustedes por qué yo quiero bajar de peso? Para tirarme con dignidad por los tobanes en la bolada. ¿Saben en la bolada, verdad? ¿Saben, no? El primo pobre del chiampar, ¿no? Bien. Esto que voy a contar es una cosa que me pasó de verdad, no es para, no lo escribí yo para esto, es una anécdota, ¿vale? Hace unos años mi amiga, la cabruna de los pantalones, me dice, ay, vamos a la cuaderno, digo, a la cuaderno, digo, bueno, pues me pondré el bañador, un bañador así que me queda un poquito para apretar ahí las carnes, un pantaloncito corto para disimular y le dije, no, porque a mis hijos te saben la mochila, no, las toallas, los tuppers de tortillas con dignitos debajo de las toallas, porque no te revisas pero tú tienes miedo, ¿no? Condirito ahí, y le he puesto la mochila, y una cosa importante que hay que llevar si van a la bola, amigo, que es una botellita de agua, porque, ladies and gentlemen, una botellita de agua, el agua la cuesta 5 euros, si cuero, que mi hijo me decía, mamá, tengo sello, se me bebe de la piscina, se me bebe de la piscina, mamá, nos va a dar diarrea, es más cara de algo que los antibióticos, tú te pones, mi niño, en la piscina esa del cubo se encuentra la que te cae el agua encima, y tú bebes meas gafas y eso es todo, son 17 horas, la entrada y que la vamos a pisar, ¿no? Porque hoy los niños nos fuimos para el sur, para las Américas, llegamos, esperando y el acualán, corriendo, corre, con la maleta, los chiquillos, me ha ido con la hija, ¡la taquilla! Porque tú sabes que la taquilla es vital. La taquilla, llegamos, me dice la chica, cinco euros, yo cinco euros, esta es la taquilla. Abrí la taquilla, puse las llaves dentro, me fui, pues son los que cambian, las llaves, ¿no? Y dice mi amiga, mira, deja esa mochila ahí, ¿quién te va a robar? ¿Quién te va a robar? Digo, y atención, me dice mi amiga, mira, la primera que vamos a tirar es la olla, ¿ustedes saben cuál es la olla? Se lo explico rápido, dos tomales cerrados completos en forma de tiranzón, tú te tiras, bajas así, llegas a una piscina en forma de olla, que es su nombre, ¿eh? Shum, shum, shum. ¿Te lo juro? Entonces, claro, imagínate, cuarenta personas, me pongo yo ahí, me dice el chico, tienes que ponerte así con la mano así, pica la espalda detrás, digo, venga, va, yo parecía la comida de un tancabo, me tiro, shum, empiezo, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, me empiezo a frenar, me empiezo a frenar, y me quedo quieta, a oscura, digo, pero tú no te lo vas, me quedé trabada por los pantalones cortos, la gente empezó a frenar, la gente empezó a frenar, pero tú estás, la bolva que se acabó de tirar, ¿sabes? La gente preocupada, ¿no? Y yo, yo lo veo tirarme de los pantalones, me voy, por Dios, deslízate, maldito complejo, deslízate. Bueno, empecé a moverlo otra vez, y yo, ya está, uh, uh, salí, y le juro, por Dios, que la gente gritó que parecía que el tete había marcado un bol. Bueno, para terminar, para terminar, eh, quiero darles una sorpresa, yo soy cantante también, quiero terminar con una canción muy bonita, le hice una versión de la canción de Maluma, de corazón, ¿sabes cuál es? A ver, tú me partís el corazón, yo hice mi versión, que se llama tú me escondiste mi cochón. Entonces, ustedes me ven, tu hermana, tienen que hacer los coros, ¿vale? Vale, cuando yo diga, tú me escondiste el bizcochón, usted tiene que decir, ay, el bizcochón. Y digo, bueno, mi amor, no hay problemas, no, no, ahora me voy a chascar un pedacito de magdalena. Y ustedes dicen, solo un pedacito, ¿lo entendieron? ¿Seguro? Música maestra. No me miran las nalgas. No me miran las nalgas. No, no, pero mi amor, no hay problema, no, no, ahora me voy a chascar, ya que, ya que, un pedacito de magdalena. Ya no me vengas con este cuento papi, que desde el principio yo ya estaba family, luego me dices que sí que hay un problema, que estás gorda como una ballena. Ah, ahora soy yo la que cambio el sistema, buscata hasta el chichón, y me arco hasta tres arepas, ahora te digo goodbye, después de que hice, pastilla no hay. Pili, no, mi baby. Gracias, buenas tardes, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, la verdad. Pili soy yo, fuerte el aplauso, Pili, Pili, Pili soy yo. Sí, señor.